A partir del primer minuto del 2014 en que entra en vigor la facturación electrónica, los pequeños contribuyentes llamados también repecos no estarán sujetos u obligados a emitir este documento. El régimen de repecos es opcional e incluye a personas físicas que ejercen alguna actividad empresarial dedicados a la industria o al comercio, entre otras, siempre que estimen que sus ventas o ingresos serán por menos de los 2 millones de pesos al año. Así es que Melitón Ortega García, presidente de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes de Quintana Roo, señaló que de haberse aprobado que tales comerciantes entraran en esta modalidad, hubiera sido un verdadero desorden e incertidumbre para ellos. La mayoría de gente como yo o de mis compañeros no tenemos la educación, no sabemos exactamente cómo se pagan los impuestos. Podemos pagar impuestos, llegas, me cobras un peso, 10 o 100 pesos y los pagas, dame mi recibo que te pagué y listo. Pero eso de que le estés haciendo tanto cuento por las maquinitas y esas cosas, yo creo que hubiera sido un reverendo desmadre. Entonces, por ese lado yo creo que le agradecemos allá a los señores diputados, a los senadores que vieron que realmente no es factible, hubiera sido un desorden. La mayoría de la gente no sabe. Señaló que los capitales más elevados que se llegan a manejar entre los tianguistas van de los 2 a los 5 o 10 mil pesos, pues así trabaja la gente. Vende hoy y en la tarde va a comprar más mercancía para venderla al otro día. Reiteró que muchos de estos tianguistas, además de otros micro o pequeños comerciantes, no pagan impuestos, en primera, porque no saben y dos, porque las autoridades correspondientes en este rubro no se han esmerado en concientizar y regularizar a quienes no lo están. A mí me toca pagar 100 pesos, pues yo los pago. Y si aquí le toca pagar 10 o 50 o 5 mil, cada quien que ponga lo suyo, ¿no? Y de esa manera. Pero aquí hace falta también, insisto en hacer invitaciones a grupos como los de nosotros para regularizar a los ambulantes y te digo, si te voy a pagar 100 pesos, 200, 300, pues te los voy a pagar cada dos meses, no hay ningún problema. Pero simplifiquemos las cosas, no les demos tantísimas vueltas, porque eso nomás, pues para los grandes contadores y las empresas que tienen todo para pagar adelante, pero nosotros apenas si vamos sacando para la comida, qué chingada vamos a pagar contadores o cosas así, ¿no? Gracias. Gracias.